...en este último lugar se sorprendieron porque dicen la obra no está concluida. ¿Quién dice que hay agua en la pila? Hasta la alcaldesa Morada, por cierto, se quedó boquiabierta. Este es el informe de Odalís Vega, nuestro hombre de noticias en toda la zona de este. El presidente Núñez Fernández inauguró en el día de ayer desde la provincia de La Romana o una producto en Sabana de la Mar, obra construida por el Instituto Nacional de Aguas Cotables, Alcantarillado y Napa. Las reacciones de los sabanamarinos no se hicieron esperar, toda vez que no tenían conocimiento de dicha inauguración, pues para ellos la obra aún no estaba completada. Esto me fue a ser dicho anoche, cuando me estaba haciendo una previsión que era una inauguración y yo prodequé a la luz y cuando inauguraron, porque la comunidad no estaba publicando la obra de la producción. Realmente el acueducto aquí en Sabana de la Mar, en España, termina mucha locura y no se está dando el servicio directamente del agua en la comunidad de Sabana de la Mar. Mariano Bermán informó que el acueducto de Sabana de la Mar se invirtió en 239.7 millones. En el desarrollo de todo lo que es el movimiento del agua, el fluido, que va desde la minería central hasta la casa, el problema. Ninguna autoridad municipal de aquí de Sabana de la Mar tuvo una invitación, tuvo una información realmente oficial. Lo que sabemos, lo sabemos, porque se ha oído de la gente. Moradores de Sabana de la Mar, continuaba muy sorprendido en el anuncio de la inauguración del acueducto de este municipio, toda vez que este no está finalizado y sus aguas están contaminadas. Desde el municipio postero de Sabana de la Mar, para Telenoticias, Jodal y Fena. La madre de Sabana de la Mar, para Telenoticias, Jodal y Fena.